La crisis está obligando a volver a la calle a las prostitutas que habían conseguido insertarse en el mercado laboral. Lo ha detectado un estudio que asegura además que han tenido que ampliar las horas de trabajo. Otro dato es que se ha rebajado el precio por los servicios sexuales, pero al tiempo ahora son más las mujeres que acceden a practicar sexo sin preservativo por el miedo a perder clientes. La crisis ha obligado a volver a la prostitución a personas que la habían dejado porque habían encontrado un empleo. Lo asegura un informe elaborado por la Organización Médicos del Mundo. Además, según el estudio, ha habido un incremento importante de las mujeres españolas que han comenzado a ejercer la prostitución. Han vuelto a la calle, han vuelto a ejercer. Ha sido la única salida que han encontrado para encontrar el sustento económico para mantener a sus familias. Esta organización trabaja desde hace siete años en un programa de fomento de la salud de las prostitutas que ejercen en la calle. La prioridad de este proyecto es mejorar la salud del colectivo, por lo que se realizan chequeos médicos y se ofrece material y asesoramiento sobre prácticas de riesgo a las mujeres. Cada vez son más las mujeres que ejercen, con lo cual suele haber una competencia de precios. Esto conlleva unas prácticas de sexualidad más inseguras. Además de dar información para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, se busca detectar casos de violencia de género o de tráfico de personas.